El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo, en reunión celebrada en sus instalaciones y previo a los análisis de la situación económica que vive en nuestro país, determinó la cancelación del Tour Colombia versión 2022. La Federación adelantó todas las cuestiones necesarias para la consecución de los recursos correspondientes para realizar un Gran Tour Colombia. Recibimos el apoyo total del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte, que nos aportaba gran parte del dinero necesario para la realización del mismo, pero desafortunadamente no logramos la consecución total de los recursos en las distintas regiones donde teníamos previsto la realización de nuestro evento. Vamos a retomar con entusiasmo la realización del Tour en el año 2023, para lo cual el Ministerio del Deporte ya nos manifestó el apoyo total para que hagamos un Gran Tour y retomemos la carrera que muestra nuestro país ante el ciclismo mundial.